Y el equipo no se abraza, ¿che? Tenemos un gran arquero ¡Oh! Se quedó sin dientes Lo que mejor le podía haber sucedido para que lo cambiaran Le arrancó los dientes ¡Sonreí, Cristian! ¡Sonreí, Cristian! ¡Te quedaste sin comedor! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Cristian, los dientes! No tiene dientes Se quedó sin dientes Ahí anda, ahí anda ¡Ahí está, Edu! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Dios! ¡Bien, bien! Che, ahí está la gente Usted